Puedo ser toda una mentira Bien adornada, letra para una canción Más da si fue pasado o no Solo me encuentro en mis papeles Locos que piensan Salen de un circo inmortal Y me enseñan lo que ignoro de ti No cambiaría jamás No Este universo informal Donde crecen las semillas de lo absurdo y lo genial Donde el hierro se retorce y se transforma en lo esencial Tengo un reloj de treinta horas Se pone en marcha al escribir Cuando se va la noción Y me acerco lentamente a ti Como un torrente poderoso Mezclado el barro con el cristal Emergen hasta el papel Cobran forma la locura y la paz No No cambiaría jamás Este universo informal Donde crecen las semillas de lo absurdo y lo genial Quiero ser retorce y se transforma en lo esencial Mundo que fue, por no dejar de ser, será Mi habitación de hotel, con ventanas al mar Oigo que voy a pedir, lo que nunca existirá A falta de recordar, lo que no llegó a pasar He aprendido a ser, una vieja más Un sabor en la oscuridad Hay una forma de parar el tiempo Desordenando la evolución Y en la prehistoria encontrar, esos ojos que no puedo olvidar No me da miedo lo que tú me digas De esas historias del más allá Solo me asusta escuchar, los relojes en la oscuridad No, no cambiaría jamás El universo informal Donde crecen las semillas de lo absurdo, lo genial Donde crecen las semillas de lo absurdo, lo genial Donde crecen las semillas de lo absurdo, lo genial El resto del cielo se retorce y se transforma en lo esencial Mientras que crecen las semillas de lo absurdo y lo genial El resto del cielo se retorce y se transforma en lo esencial